Gracias por suscribirte. El rey Carlos III viaja a Burdeos. Tras llegar a París el miércoles, el rey Carlos III y su esposa, la reina Camilla, pasarán el viernes en Burdeos. Una última parada que no debería sorprender, dados los vínculos entre Nueva Aquitania e Inglaterra. Hace seis meses, el primer viaje previsto a Francia incluía una escala en Burdeos, antes de ser cancelado debido a las manifestaciones contra la reforma de las pensiones. Llegados finalmente a Francia el miércoles 20 de septiembre para pasar los dos primeros días en París, el rey Carlos III y su esposa Camilla se preparan para dirigirse a la Gironda para el tercer y último día de su visita de Estado. Pero, ¿por qué tiene tanto interés la pareja en visitar la región de Burdeos? En una rueda de prensa celebrada en la Embajada Británica en París poco antes de la visita real, la embajadora Mena Rawlings reiteró lo importante que es Burdeos para las relaciones entre ambos países. El año pasado, Burdeos celebró el 75 aniversario de su hermanamiento con Bristol, uno de los más antiguos entre una ciudad francesa y una británica. Pero fueron sobre todo los 39.000 británicos que viven en la región de Nubel Aquitaine los que pesaron en la balanza a la hora de elaborar el programa de la visita real. En 2020, las cifras del INSEE mostraban que el 43% de los británicos residentes en Francia viven en Nubel Aquitaine o en Occitanie. En el Reino Unido, una parte de los del país 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 del país. Por encima de los numerosos nacionales británicos instalados en la región, una unidad de Burdeos vínculo histórico en el Reino Unido y esto, desde el siglo XII. En 1152, a Lienor esposa Henry Plantagenet, duque de Normandía y conde de Anjou. Dos años más tarde, cuando éste es rey de Inglaterra, la ciudad de Burdeos se convierte entonces en inglesa y esto, hasta su recuperación por Francia en 1453. El gusto de los ingleses por el vino de Burdeos se remonta a esta época y perdura aún hoy. El viernes 22 de septiembre, el rey Carlos III volverá a la ciudad de Burdeos, que visitó en 1977 con motivo de una exposición de pintura británica. Un poco más tarde, en 1992, es su madre la reina Isabel II quien realiza una visita de dos días, hizo el viaje a bordo de su querido yate Real Britania. Tras dos ajetreados días en París, el programa del viernes en Burdeos incluye varios momentos destacados para el rey Carlos III y su esposa, la reina Camilla, una visita a la fragata HMS Ernduc, una excursión al bosque experimental de Floirac y una visita a la finca vinícola Chateau Smith-Hot-Lafitte. Gracias por ver el video.